Esta es la Pregunta de la Semana en Bienvenidos a América. Rafael, la Pregunta de la Semana es, ¿cuáles son las reglas para la doble nacionalidad? Es decir, ¿quién puede obtener la doble nacionalidad y cuáles son los requisitos para obtenerla? Bueno, en los Estados Unidos no hay una limitación, ¿verdad?, a que las personas puedan tener doble ciudadanía o doble nacionalidad. Depende mucho de los requisitos que tenga, ¿verdad?, cada país. Hay países que sí lo prohíben y hay países que te lo permiten. Por ejemplo, en el caso de nuestros amigos de México, las personas nacidas en el extranjero, cuyo padre o madre pueden acreditar su nacionalidad mexicana, pues tienen derecho a ser registradas como mexicanos, aunque hayan nacido aquí en los Estados Unidos. Ahora tienen que llevar a cabo ciertos trámites en el consulado, pero usualmente es simplemente poder acreditar que el padre o madre es de nacionalidad mexicana. A veces cuando ha fallecido el padre o madre es un poquito más difícil, pero siempre se pueden buscar alternativas. Pero las leyes de los Estados Unidos no expresan claramente quién puede y quién no. Siempre y cuando el país de origen de la persona o del país donde la persona tiene sus familiares, ¿verdad?, se lo permita. Aquí en los Estados Unidos lo puede hacer. Importante que si usted tiene doble nacionalidad, tiene que cumplir con las leyes de ambos países. Y en adición a eso, si usted no quiere tener problemas aquí en los Estados Unidos, cuando viaje, entre y salga de los Estados Unidos, viaje con su pasaporte norteamericano. Si te gustó este video, danos like y escribe tu opinión en los comentarios. No olvides hacer clic en el botón de suscribirte y además activar la campanita para que YouTube te notifique cuando lancemos nuevos videos. Nos vemos la próxima semana aquí en la red hispana, con información y recursos gratuitos para empoderar, educar e inspirar a nuestra comunidad.